El caso de Laura Karen Spindola dio mucho de que hablar hoy en las redes sociales, pues se difundió una serie de mensajes que la joven le habría mandado a su madre. En ellos, decía que iba a bordo de un taxi en la CDMX y veía que el chofer se comportaba de manera sospechosa. La denuncia de la desaparición de Laura Karen Spindola se dio por medio de las redes sociales y de inmediato, el taxista se convirtió en el principal sospechoso. Incluso, se llegó a decir, que la mujer permaneció 14 horas privada de su libertad. El caso de Laura Karen Spindola se hizo viral y los usuarios compartieron sin parar la denuncia de la familia. Además, exigieron a la policía que se movilizara para dar con la joven antes de que una tragedia ocurriera. Afortunadamente, a mediodía, la joven volvió con sus familiares. En las imágenes que se difundieron en las redes sociales, se podía observar que Laura Karen Spindola se encontraba un poco confundida. Se puede apreciar que la joven camina lento y sus familiares van avanzando a su ritmo. Hasta aquí, Karen parecía ser la víctima de un secuestro exprés en la Ciudad de México. Ahora, las autoridades de la Ciudad de México han revelado que analizarán un material en el que supuestamente se aprecia que Laura Karen Spindola permaneció en un bar desde las 16 horas del martes hasta las 2 horas del día miércoles, lo cual demostraría que no fue secuestrada. El bar en el que Laura Karen Spindola, presuntamente permaneció durante las horas que, se supone, estuvo secuestrada. Se ubica a 800 metros de su casa en la alcaldía Coyoacán. El vocero de la Procuraduría Capitalina dijo que analizarán las imágenes del bar para verificar su autenticidad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado en qué circunstancias encontraron a Laura Karen Spindola. Sin embargo, si estas imágenes resultan ciertas, su caso daría un giro de 180 grados. Gracias por ver el video.